Ay, mi amor, ¿qué te da risa? ¿Eh? ¿Qué? Sí, buenos días, YouTube. Hoy van a decir de muy buen humor. A ver, regálales otra sonrisa. Ay, ese hipo. Ese hipo siempre te agarra, ¿verdad? No. Mmm-hmm. Mmm-hmm. No. C'mon, bear. Aguanta, aguanta No, te hagas muy para atrás Ay, grande Así lo verán, chicas Así lo verán a este osito bimbo Sí Le doy de comer Ya lo hace como el lleno Lo pongo a repetir Y en cuanto repite ya quiero más Mira, amor Ay, lo veo bien grande, chicas No sé qué hacer No sé qué hacer Mi nene ya está muy grande Cómo está pasando el tiempo ¿Verdad? Esta es la primera y última vez Que usa este trajecito ¿Verdad, mamá? Bueno, es una Uy ¿Es una pijama? ¿Verdad? Esta pijama Quiero un pollito pío El pollito pío El pollito pío El pollito pío Ay, esos ojazos Un poquita Me necesito bañar Yo también Si no te duermes No me puedo bañar ¿Entendiste? Ay, gotetes A ver, esas manos Vamos a ver las manitas A ver A ver Ay Qué modas manos A ver Apenas me corté las uñas El otro día Ya las tiene grandes Qué modas Ok, pues ya ¿Eh? ¿Qué por eso? A ver ¿Qué quieres ahora, Bo? ¿Tienes tío? Ay Ay, chulo Estoy empezando Esta cobija Es muy buena, chicas Miren Tiene Así como Este pegamento Para que le puedas pegar Esta parte De la cobija Es para que lo puedas hacer En Tamal O como ¿Cómo le llames? Esa parte De dormir Si no lo hago Mira Aunque Siempre sale De todas Pero eso Le cuesta un poco Más De trabajo ¿Qué? ¿Qué? Amor Es así No respires Por 10 segundos Y se te quita Le quiero mandar Saludos Victoria Me mandó un mensaje Súper lindo En Facebook Y me pidió un saludo Entonces le quiero mandar Muchos abrazos Y saludos A ella Se despertó ¿Qué? ¿Qué pasa, amor? Usted ríe Es el borreguito Que hace el ruido De un corazón Del palpito De un corazón Estoy mirando Un programa De policías No sé por qué Vamos a mirar Esto ya Pero se trata Como de detectives Que investigan A quién mató A quién Y así Estoy mirando Con Bear Poyito 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 Pío El Poyito Pío El Poyito Pío Poyito Pío Salud mi amor